Bueno, acá otro almacén, ese payaso está en una nota, el luchador si no estoy mal, y estoy en la sección de luchadores, miren que nota de figuras, trato de hacerlo despacio pues como para que vayan mirando y viendo precios que la verdad no son tan baratos pasándolos a pesos colombianos realmente. Acá está Lego, para los que somos amantes de Lego, por ejemplo de 358 piezas 32 dólares, un precio especial, ¿no? Para que vean yo estoy acá comprando otra clase de cosas, la verdad, que no todo se puede... Ah, venga, me estoy pasando lo que es más bien Legends. Eso es súper increíble. De verdad es impresionante, es muy impresionante. No me canso de desilongar, me devuelvo acá. Allá al fondo hay más, algo que les muestro. Estos me gustaron divinos, pero pues no hay plata para juguetes en este mismo instante, les cuento. Este es otro almacén que está en varios hoy, parte de la cacería, este me encanta. Acá me dijo Tony que acá se encontraban cosas interesantes, como este Snoopy de pez gigante. Es aquí lo que vale la pena entrar acá por ropa, con lo último y ya, eso es todo. Bien o no.